Hoy es el día ideal del síndrome de Down. Con todos vosotros, Ana y Márquez. ¡Buenas noches a todos! Poder estar aquí es un regalo para todos nosotros. Para nosotros y para Down España. Hoy celebramos el día mundial del síndrome de Down. Y mejor todavía, os vamos a presentar a los siguientes invitados. Llevan muchos años siendo una de las bandas más importantes de música en España y en Iberoamérica. Además de hacer una música estupenda, tienen unas letras alegres y que tienen mensajes positivos. Y el último disco se llama... ¡Mira adentro! ¡Ellos son...! ¡Ellos son...! ¡Malditos... ¡Ganelera! ¡Ganelera! ¡Ganelera!